Vaya, aquí estoy de vuelta esperando que no se den aburrir Sean bienvenidos a este otro nuevo video Y como les dije, no sé si estaba un poquito lejos, quizás cuando estaba hablando Pues sí, les voy a preparar un video como se preparan los mangos Como, que cada y quien tiene su gusto como preparan las cosas Yo tengo mi gusto como yo lo voy a preparar Y pues sí, espero que me dejen sus comentarios Si han probado los jocres o les gusta Porque como les estaba diciendo en el video En el interior video, que esto se puede comer como sea, sudado Ah, sudados son bien ricos Me gustan, pero cuando están bien tiernitos Sudado es que ponen un poquito de agua, un poquito de sal y ponen los jocres Y de ahí cuando están bien blanditos Se sacan, se ponen un platillo, se les echa limón y sal Quedan bien ricos Vieron, todas las salidas Quedan bien ricos Y igual, también cuando usted así, uno está comiendo así como frijoles Mi mami también tiene, tiene que, cuando están los jocres, sazones, sazones los grandes jocres Pone a asar 5 jocres Y cuando está comiendo frijoles con queso, cualquier cosa Despenica todita la semilla que tiene el jocre adentro La despenica en los frijoles y se come Y viera que rico queda la semillita comiendo así con frijoles, con cualquier cosa Bien rica, porque mi mami así tiene la costumbre de asar los grandes jocres O cuando así deja que los sazonen bien los jocres Así se los come, le saca la semilla, se mira, es bien rico Y también asado, también chiquitito asado Se puede comer, como les estaba diciendo, con huevo Como a ustedes les parezca, se pueden comer los jocres Y yo lo voy a hacer solo con tomate y cebolla Porque casi con el huevo nunca, no me gusta casi Y ahorita les voy a hacer Aquí ya está el tomate, como les enseñé en el video Ya está el tomate Aquí tengo la cucharita para menearlo Mira, a mi me gusta el color así como está, mira El tomate bien rojito, me encanta como está el tomate rojito Porque se mira bien bonito Y ahorita le voy a poner fuego a la cocina Y le voy a echar aceite a la medida Porque por el veces se le pasa a uno la mano Y quedan bien exactosas las cosas Por eso, con la medida un poquitito Tiene que medir uno el aceite Para que no se vaya a quedar bien aceptosa la comida Tiene que tener uno eso Y le voy a echar un poquitito de sal Y el consomé se lo voy a echar de allí De allí Aquí tengo el consomé Nosotros siempre lo echan en una comida Porque en bolsa desperdicia Se cae por el mes Vamos a dejar que se cría bien el tomate Porque creo que voy a echar ya los hoques Porque son bien duritos Y quieren que quedar bien aguaditos Para que se vayan siguiendo Los voy a echar Miren Ya están en la olla Ve Lo voy a menear bien Porque van a quedar bien así Casi a la medida de leche de volado Le voy a echar el consomé A la medida también el consomé Porque van a quedar Por el mes Que van a quedar un salado Lo voy a menear Como ya le eché el consomé Lo voy a menear Porque Si no Eh Desayuno se puede comer cualquier cosa Frijoles así licuados O con queso Con crema Pero casi a mi Los frijoles casi no me llaman la atención Si voy a agarrar un poquito Y tengo Creo que tengo un pedacito de queso Y lo voy a acompañar Solo con una tortilla Voy a tostar la tortilla Porque Miren Aquí está la tortillita La voy a tostar Porque Fíjense que Pan francés Hay pan francés Pero Lo que tienen que Viera Por en veces Cuando A las 500 Pasan los panaderos aquí Y ir hasta allá En la panadería Que Así da A mi me da pereza Porque Levantarse temprano Porque si uno va bien tarde Como a las 8 Ya no hay pan Por eso les digo Les voy a traer El teléfono Para acá Para que miren Aquí Como están quedando Los escritos Excelente No sé si miren Pero Si creo que si Ya me jodan El mío Porque Aunque Esta olla Casi no se pegan Porque De esta olla Se ocupan Solo cucharas Así de madera O de Así de plástico Pero menos Así de De aluminio Ahí me dicen Que tal Como está quedando Los ojos Así se miran Rico No sé Ahí me dejan Su comentario Voy a poner aquí La cucharita Y voy a poner aquí De teléfono No sé si ya me dieron Un poquito Ahí Ay Lo que así está El teléfono Vale De acá Tengo la tortillita Y las muestras Creo que voy a Voy a echar Un poquitito De Y creo que Tengo aquí Pero Quiero ver Este aguacate Yo ponía Acompañada Con un pedacito De aguacate O de zapayuno Y Voy a ver Si Voy a sacar Un poquito De frijoles Porque Aquí los tengo Vale La tortilla Y aquí Solo falta Que Se cuesta Un poquito Más Más Que Que vaya Consiguiendo El aceite Un poquitito Le hacen falta Y aquí Tengo Los frijoles Que Eh Esperense Ay Aquí están Mis toallitas Voy a sacar Un poquitito Eh A la medida Que me lo voy a comer Porque Aquí Un poquitito ¿Ves? Quitan los frijoles Como les dije Que acá el día Eran frijoles nuevos Eran frijoles nuevos Son frijoles nuevos Yo estoy bien loca Yo quiero ver Se Bueno Eh Les voy a traer Otro video más Esperando que les guste Eh Lo volvemos a ver En el otro video